5, 4, 3, 2, 1. 1, 0. Bien. No pudieron ni siquiera meter un gol, carajo. Pobrecito, hombre. Donde no hay ninguna separación, ¿eh? No, realmente, debió haber habido también. Y mientras tanto, aquí el pestejo, un pestejo que realmente Odincia lo merece y lo disfruta porque jugó un gran partido. En algún momento jugó un juego, en otro, con rasgos heroicos, con rasgos que realmente demuestran de que hay un equipo que está unido, de que hay un espíritu de cuerpo que está a cabo de cualquier situación contraria que se le vaya dando en el partido. ¿Qué dice Pelucho que protesta? Sí, sí. Vale, esperadlo, esperadlo, brevemente, brevemente. Falta que empezó a él otra vez a arrojar los proyectiles que estaban en la cancha afuera y pedía que no arrojen más proyectiles justamente en los aficionados. Sí, no como en el sectorio público. Sí, exactamente. No hay que perder esto que es una gesta de las más importantes. Desde luego de Odincia la más importante que tiene con Pelucho es el título del torneo anterior, pero ese triunfo realmente es para ponerse de pie a aplaudir que lo que está haciendo en este momento es el juego del partido. Se dice que el partido es una que ha hecho la semana protestando como la de... Evo, Olimpia puso huevo. ...de encalmar, de tener tranquilidad, celebra los gobernadores de India. Olimpia que no había podido ganar, que había perdido frente a libertad los dos partidos del campeonato de clausura del año anterior. Hoy se quita el busto, que había ganado en la pretemporada, es cierto, pero dentro de un torneo amistoso a libertad. Hoy lo hizo jugando en un gran nivel en el primer tiempo. En el segundo tiempo, libertad, se mereció un empate en los primeros 20, después en inferioridad y todo. Olimpia, con una heroica defensa, tapó los espacios, se defendió bien atrás, libertad resultó impotente. Con nueve Olimpia, consigue una gran victoria. Victoria que le permite ahora estar solo al frente de la clasificación del campeonato, esperando el partido nacional. Obliga a Cerro a ganar para seguir enciendiendo un único punto. A ver, ¿podemos hablar con la finura? Sí, como no, Luis. El gol vale tres puntos, pero ¿por cómo te digo? ¿Vale un poco más? Sí, lo anímico mucho más para el siguiente partido. Hoy es un rival muy complicado, con dos hombres menos. Libertad por el equipo que tiene, que sabemos que en cualquier momento se puede marcar un gol. Espero que el equipo se comportó, aguantó, con mucha garra, con mucha jerarquía y llevamos unos tres puntos que son muy valiosos para nosotros. Quiero poner el sistema de retorno. Ya les escucha la figura. Hola, Luis Neri. Buenas noches. Felicitaciones. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Bueno, destacaba yo durante esta transmisión lo que cerrábamos a mitad de semana en el Deportivo y me decías que no estabas conforme con la cantidad de goles que pusieron a las oportunidades, pero te decías, qué bien resolviste. Te pegaste con el exterior y le colocaste la pelota a la primero. Sí. Como también te dije, hay que trabajar un poco más en este mala definición. Esto es lo que a poco me está llevando a poder convertir los goles. Hoy tuve una en el primer tiempo y esa una fue ola, así que muy contento por eso. Te dejo con Gabriel. Muchas felicidades, Luis Neri. Muchas gracias, Luis. Realmente que fue un partido bravísimo. A lo mejor te hubiera gustado estar en esa resistencia de los últimos minutos también, pero las necesidades obligaron a que se tomasen otras decisiones, ¿no? Sí, desde por ahí era un poco lindo poder aguantar ahí arriba. Yo estaba prácticamente estaba mano a mano con veneas y he por ahí... ¡Golazo, güey! ¡Golazo! Me quedó una situación donde me da la pelota a Marín, la que justamente no pude meter. Creo que ahí se hubiera acabado el partido y el siguiente jugaba bien a la funcionarios, así que un poco responsable por eso. Ahora, el gol que marcaste, o la forma en que definiste y el trabajo previo también, debe estar encastilleado entre uno de tus mejores goles en tu carrera, ¿no? Sí, no hay duda. Como te digo, también por la eficacia, porque fue la primera que me tocó en el partido y ya pude meter una jugada muy linda de Tercio, donde guapea y después me sirve como para que pueda definir nada más. Si viene chica rápido, Muñoz, defino el cruzado para poder meter los goles. Tu experiencia no es grande todavía, pero ¿cómo te sentiste sabiendo de que había ojos que estaban posados sobre vos, de que había un análisis de gente interesada, a lo mejor, en llevarte a corto plazo al fútbol europeo? ¿Te siente eso o jugaste liberado de cualquier presión externa? No, no, yo jugué tranquilo toda la semana, me concentré solamente en hacerle las cosas hoy. Yo sabía que estaba esa posibilidad, que iban a venir a mirar, pero igual, me sacrificé el doble en la semana con el tema de la lesión que tuve, traté de recuperarme lo mejor posible y llegué muy bien al partido y como te digo, muy contento por la eficacia y por el progreso que en la primera jugada ya se convirtió. Bueno, el campeonato muestra con este partido lo que puede ser, lo duro, lo difícil, lo complicado y ahora a fijar la mirada en el partido frente a Flamengo, porque ese es un partido importante para ustedes por la Copa Libertadores. Sí, ya estuvimos mirando el partido de Flamengo ayer, tiene un gran equipo, gran individualidad, pero creo que podemos ir a hacer un gran partido allá, sabemos que tiene grandes figuras, pero el equipo con la forma en que jugó y con la forma que lo venía haciendo ya, creo que podemos traer un buen resultado de la gente. Luis Neri, a disfrutar y que sigas bien, dale la figura, el autor del gol. Luis Neri, caballero, charlando con nosotros, con el público.